Escucha mi cumbia, con cariño, la sensación Sabes bien que las cosas son las penas Sabes bien que las cosas son las penas Yo sufría con tu risa yo también era feliz Pero todo cambió Pues mi amor se fue acabando todo Desde el día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós